Bienvenidos amigos a Rancho Farías, les saludamos desde aquí un saludo muy grande al compañero Leo Estrada de Universo de Jaripeo que los estamos esperando aquí en Piripetío, su casa, con los toros emigrados, nuevamente terminando esta pandemia para hacerles llevar los toros a diferentes partes de las regiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo a toda la gente que nos sigue de las redes sociales aquí de Rancho Farías, para invitarlos a que sigan la página Universo de Jaripeo, del amigo Leo Estrada y de la Venadita, y para que vean las jugadas ahí de los emigrados de Rancho Farías, un saludo a toda la gente que nos sigue. ¡Gracias! Aquí están los descartadores Farías, un saludo a todos Farías, que sigan la página, ya saben, pues darles suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!